Hola amigos, hoy vamos a desactivar el VOLTE o VOLT en un celular Samsung A12. Vamos directamente aquí a la ruedita de entrada para entrar a la configuración o ajustes del sistema Android de este celular. Y luego vamos donde dice conexiones y en conexiones redes móviles. Entramos allí y aquí encontramos llamadas de VOLTE en la SIM 1 y en la SIM 2. Simplemente las vamos a apagar y ya en la parte superior donde está el nivel de señal se desaparece el letrero VOLTE. Muy bien amigos, es así de sencillo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.